Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus... ¡Autos Locos! Confidiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su Super Eterodino. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Vagen. En tercer lugar en Super Chatarra Special. En cuarto la antigüaya blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese Super Cerebro, el profesor Locodich en su autoconvertible. ¡Oh! Y ahí está la bella Penelope Glamour, la chica que no se despeina a 200 kilómetros por hora. La siguen los hermanos Macana, Piedro y Rocco. El espantodóvil con los tenebrosos. Y enseguida el estuca racuda del varón Hans Fritz. Con el número 8 el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Oh! Y ahora se acerca el Super Ferrari conducido por ese par de malosos. Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patani. Se preparan para la salida y arrancan. Pero ¿qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. ¡Qué olvida quitar la reversa! Y ahora sí arrancan los loquísimos autos locos. Y ya están aquí de volta más ousado grupo de pilotos do mundo nos seus autos toros competindo en las carreiras más peligrosamente divertidas da historia. Se se acercan a línea de salida. Lo número 1 tenemos el roco móvil conducido por los irmás Macano, Piedro y Rojo. Lo número 2 tenemos el espantodóvil conducido por los tenebrosos. Lo número 3 tenemos el auto superconvertible conducido por el productor de Jodi. Lo número 4 tenemos el estuca racuda conducido por el varón Hendrik. Lo número 5 tenemos el penelope glamour conducido por el compact música. Lo número 6 está el superchatarra especial conducida por el sarxento Blasio Soldado Mekin. Lo número 7 está el antigüello blindado conducido por Macio e os seus pandilleiros. Lo número 8 está el ámbita veloz conducido por los granseiros Lucas y Osso Miedoso. Lo número 9 está el superheterodino conducido por Pedro Bello. Lo número 10 está el troncos buen conducido por Brutusilistos. En lo número 00 está el pierno de un alzón diabólico perro patán. Edito listo, arranca. ¡Os colísimos autos toros! ¡Preparado! ¡Listosa! ¡Irea no va a lagarrado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listosa! ¿Preparados? Listos ya. ¿Preparados? ¿Listos? ¡San! 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 ¡San!